¡Que lo disfruten! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! Ya va a jugar Master Puff y su pool de singles también Ya están llamando más pools Puff y su mente que se la pasa volando Nadie sabe de dónde vino ¡Qué gachos! ¿Todo en orden? ¿Sí me escucho? Ok A ver, sí estoy hablando ¡Hola, hola, hola! ¿Sí todo en orden? Muy bien Voy a poner a cagar mi teléfono tantito Porque ya se le está acabando la pila Y quiero seguir con ustedes Entonces ¡Let's go! Ahora sí, vamos a comenzar con este siguiente set Tenemos otro de Top 12 Quien gane esto Va a avanzar a Top 8 en ganadores Entonces eso es importante ¿Seguro es que es Top 12? Yo pensé que ya habían jugado Salva y Rich en Top 12 Pero bueno No importa Sigamos con esto So, el mejor jugador de Colima Con Comics de Mayo en Guadalajara Llegó a la gran final contra Reggie Perdió esa gran final Pero la verdad es que fue bastante Bastante pareja Sí le sacó un buen susto al buen Reggie Y Huamu Que es otro jugador de Colima Son hermanos ellos dos Se da muy seguido esto de que los que sean familia Pues jueguen en dobles ¿No? Por ejemplo Javi y... Javi y este Leo Que son primos Bueno en dobles ¡Wow! Ok Esto va bastante rápido So ya perdió su primera vida Ahora Vamos a hablar de esto Porque el matchup de Lucario contra Donkey Kong Se suele decir que este es el mejor matchup para Donkey Kong Entonces Me sorprende que Richie no haya ido por algún secundario No estoy seguro si Richie tiene un secundario en primer lugar Pero les está funcionando por ahora Salva haciendo un buen trabajo Protegiendo a Richie Sin embargo ahí perdió su primer vida El buen Richie Y ahí se fue la primera de Salva también Huamu haciendo un buen... Una buena labor defensiva Todavía tiene su primera vida ¡Wow! Muy buen DI de parte de Huamu Muy bien Ahora So acaba en un huevo de Huamu Ni modo Eso sonó muy menero Pero X Muy bien Ahora Salva Haciendo de nuevo la labor defensiva Tienen ya a So en un porcentaje muy alto Huamu sigue con su primera vida En realidad me sorprende Que Richie no haya encontrado todavía la forma de acabar con esa primera vida del buen Huamu Sobre todo por lo impiable que es Yoshi Pero muy buen recovery de su parte Richie está en números muy rojos ¡Uh! Buscando el Shield Break No lo consigue Pero ese up smash Sí va a acabar con la primera vida de Mr. Huamu Sin embargo So también está en números rojos Entonces el equipo verde querrá cuidarse mucho más Ahora ¡Oh! Ok So acaba en un huevo de Huamu Por supuesto Ok Ahora Vemos como esta sinergia de equipos vuelve a presenciarse ¡Wow! Ok Sí Perdonen los frames Está habiendo un poco de Lag Aquí el internet nos está fallando un poquito Esperen Están llamando más Pulse Ok Estoy seguro de que Puffy ya está jugando a la suya ¡Wow! Ok El Double Up Smash Ahí se fue la vida de Richie La vida de Salva Están dándoles muchos problemas ¡Wamu y So! Este equipo verde demuestra muy buena sinergia De nuevo Secretos de familia ¿No? Entre ellos se comunican y tienen alguna forma de telepatía Yo estoy seguro Así que Es importante compartir Los secretos con tu compañero de equipo ¿No? Y si resulta ser tu familia Pues mucho más fácil Porque pasas mucho más tiempo con él O ella Ahora Hold on ¿Rugar? ¿Tenieron Pulse C? ¿No Pulse B? Ok Muy bien Tenemos la ola B de Pulse Recordemos también que esto es un evento de solo un día Entonces hoy A las 12 de la noche está proyectado que se acabe esto Todo Singles y dobles Y si Reflet si está en este torneo Está haciendo equipo con Fuerza Dawn Ahora Hablando de las Pulse Estamos ya corriendo la ola B de Pulse Ya está jugando Master Puffy En la siguiente ola Viene la ola C La verdad no sé quiénes vengan Viene Frijolito También juega Wamu Van a tener que estar Un poco estáticos Más bien Van a tener que descansar un poco los equipos de dobles ¡Wow! Muy buen spike de parte de Wamu Ahí se acabó la última vida del buen Richie Y ahora Salva está por su cuenta Muy buen edgeguard de parte de So Wamu no querrá acercarse justo por eso El DK Punch Podía acabar con Wamu rápidamente Porque también está en un porcentaje Muy alto Ahora Wamu tendrá que acabar Ok Esto tiene que ser Wow Ok So falla ese up air Muy mal El semi ding dong de parte de Yoshi ¡Uy! Ok Si Dawn Smash acaba con todo Wamu perdió su última vida Pero So estaba ahí al pendiente Para terminar este asunto Y el equipo verde Gana este primer juego Del set Les están dando muchos problemas Me sorprende la verdad Salva y Richie Con buena comunicación todavía Pero el juego de castigo de So Y de Wamu Está siendo muy eficiente Ahora hablando de los jugadores de esa región Que vienen aquí Bueno de Guadalajara están Reflet, Fuerzadon Está Brian y Reggie Entonces si tenemos mucho poderío de allá De esa zona Y una sin Guadalajara también Entonces mucha suerte A mi ciudad natal En este torneo Esperemos que les vaya genial En brackets Tanto individual Como en equipos Ok Ahora Veamos en este segundo juego Richie está tomando mucho daño Ahora Podemos decir que eso no está tan desfavorable Para Lucario Por supuesto tiene su aura Y su rage Sin embargo El knockback de Donkey Kong Es lo que lo hace temer Donkey Kong de nuevo El mejor matchup de Donkey Kong Es contra Lucario Así que Si So se pone en las pilas Podrá castigar muy rápido a Richie Y puede hacerlo sufrir Como ya lo hice en el primer juego Richie fue el primero En perder todas sus vidas Y fue en gran parte Gracias a So Pero también a los spikes de Wamu Y si Wamu hace el uso eficiente Del forward air de Yoshi O su nariz O su cerebro Como ustedes lo quieran decir Porque Yoshi es un ente muy raro Pues esas vidas van a acabar muy rápido ¿No? También me gustaría ver Que hicieran Que aprovecharan Que Diddy Kong es relativamente impeable Si le quitas los barriles Sin embargo No hemos visto eso todavía Y So Ah Tanto So como Wamu Pierden su primera vida ahí Richie ya tiene mucho daño Así que Algún golpe certero Podría acabar con él rápidamente Pero Ok Ok Muy buena labor defensiva Con esa aura esfera Salvar poco a poco Haciendo muy buena labor defensiva también Está en un porcentaje muy sano Para estar en su primera vida todavía Y ya llevamos casi dos minutos de juego Oh bueno Ya da Minuto y medio Wow Ok Richie Haciendo buen uso de su aura Y su rage Acabando con la segunda vida de Wamu Ya Si ya se Los frames Tenemos mucho lag en el stream Una Una gran disculpa por ello Pero todavía podemos disfrutar de esto Ok Ali finalmente se fue la primera vida de Richie De nuevo La primera Eso es lo preocupante Salva todavía Tiene su primera vida ahí Ya tiene bastante daño Entonces con un buen Upsmash Yo creo ya acaba la vida de De Salva Sin embargo Está haciendo una labor defensiva Increíble El neutral de Salva Es Es algo que a mí me gustaría estudiar mucho La verdad Me gustaría tener ese neutral Que Salva tiene No se arriesga a nada Y sabe reaccionar a tiempo Contra muchas cosas Desafortunadamente No logro ese edgeguard Contra Zoe Y Ahora Wamu se enfrenta A Richie nuevamente Richie Tratando de mantener a Wamu Fuera del escenario Wamu ya se quemó su salto Pero Logra agarrar La esquina Zoe pierde su segunda vida Mientras que Salva Todavía tiene las tres Esto ya está muy difícil Señores No veo a Salva Perdiendo Otra vida Más que esta Wow Todavía no la pierde Dos minutos y medio de juego Y Salva Está en su primer stock Y wow Ok Zoe Un spike Hacia Zoe Eso ya está muy difícil Puede ser un 5 stock Muy contrastante A lo que vimos En el primer juego Que La verdad estuvo Muy impresionante Por parte de De Zoe Y Wamu ¿Logrará sobrevivir Salva Todo esto Con su primera vida? Yo pienso que sí Pero todo depende de Richie En realidad Yo creo que su labor ofensiva Va a ser lo que determine esto Y fue un Ah Todavía no Casi un 5 stock ¿Ya será 5 stock? Todavía no Todavía no Wamu Todavía pelea 5 stock Señores Wow Juego muy dominante De parte de Salva Y Richie Impresionante Esta sinergia Holy Crap Ladies and gentlemen Ahora Vamos a esperar Al counter pick De parte de Zoe y Wamu La verdad es que Este juego fue muy contrastante A comparación del primero Muy Pero Muy dominante De parte de Salva Y Richie Y De nuevo Encontraron muchos spikes O sea Zoe Le borraron sus vidas Muy rápido Esos spikes Contra Donkey Kong Son fulminantes Y esa es una gran desventaja Están ocupando A dos personajes Que son muy Muy guimpeables Entonces Querrán jugar mucho más A la defensiva Wamu y Zoe Pero bien Ya tenemos el escenario Elegido Vamos a irnos a Creo que Town and City Si Town and City Es el lugar Muy bien Ahora Vemos un cambio De personaje Tenemos ahora A Zoe Utilizando a Mario Y a Wamu Con Cloud Raro Rugar Rugar Ya empezaron Está bien No te preocupes Ahora Wamu ya perdió Su primera vida Yo no había visto Este counterpeak De parte de Wamu La verdad Pero yo creo que Siguen con la idea Esta de que Cloud en dobles Es quien manda Entonces van a preferir Ocupar a Cloud Ahorita que si Pueden todavía Darle la vuelta a esto Ahora por parte de Zoe Yo hubiera ido Con Zero Suit Me parece que Zoe Tiene un Zero Suit Una Zero Suit Sin embargo No tiene la suficiente Confianza en ella Me parece en dobles Así que prefiere Irse con el clásico Mario Los Up Smash Van a ser algo Van a ser muy importantes En este match Ahora Richie de nuevo Tiene mucho daño Sin embargo Al parecer Es parte de su juego Ok Ahí se fue La primera vida de Richie Ahora estamos parejos En vidas Zoe Con mucho daño También salva De nuevo Jugando el juego Defensivo Si yo fuera ellos Me iría Tratando de Terminar a Richie Mucho más rápido Sin embargo Ok Muy buena conversión Y acaban con la primera Vida De Salva Entonces No sé Al parecer les está funcionando Esta estrategia Zoe todavía tiene su primera vida Y puede lidiar mucho más daño Oh Ese Up Smash Va a acabar con él Lo lamento Commentator's Curse Muy bien Ahora Richie con la banana en la mano Hará algo con ella Muy bien Logra capitalizar un poco Y castigan a Zoe Sin embargo Ya está en una juggle situation Wamu Le hace mucho daño a Richie Y tiene su limit cargado Pero al parecer Lo va a tener que quemar Para regresar al escenario Una verdadera pena Wamu no está jugando Tan defensivo como antes Así que Tendrá que cuidar mucho más Sus stocks Porque Cloud es el El que va a lidiar La mayor cantidad de daño De parte de ese equipo Uh Zoe Muy buen Vector de parte de Richie En ese back air Acaba con la segunda vida De Zoe Y esto ya está de regreso En favor del equipo Azul Tendrán que buscar una forma De acabar rápido Con la vida de Salva Porque Él es quien les da Más problemas ahora mismo Mientras que Richie Acaba con las vidas Salva Es quien no los deja Acercarse mucho más A Richie Para castigarlo Ahora Ahora Richie Con tanto daño Me parece Que va a acabar rápido Con Wamu O al menos Ese sería el plan Que yo seguiría Acabar con Wamu rápido Significa que Zoe Ya no va a tener Ningún soporte Ni nadie Quien la ayude Y si señores Tenía la banana en la mano Porque Donde más la iba a tener En el pie No verdad Anyhow De regreso con esto Zoe Busca los up smash No lo consiguen No son muy certeros En sus movimientos Y eso está siendo Un factor muy importante En este juego En particular Zoe Debería de buscar Los up smashes Mucho más seguido Pero De nuevo Salva y Richie Son muy buenos Manteniéndose Muy separados Uno de otro Pero a la suficiente distancia Para salvarse Cuando es necesario Ahí se fue la segunda vida De Salva Pero Están en una situación De Edgeguard Y ahí se fue La última vida De Wamu Como les dije Wamu era De quien deberían Encargarse rápidamente Ahora Richie Lo tiene todo Para acabar con Zoe Y se acabó Este set Señores Salva y Richie Le dan la vuelta A esto Avanzan en la run En la bracket De los ganadores Zoe Y Wamu Tendrán que jugar En losers Fue un muy buen set Yo me entretuve mucho No sé ustedes Fue bastante emocionante ¡Vamos! ¡Vamos!